¡Oh! Ay, batonita que te huele, tengo frío, yo no sé por qué será. Ay, batonita que te huele, tengo frío, yo no sé por qué será. Nunca he hecho nada, ella es tu vida, me encanta la tierra, me encanta la tierra, me encanta la tierra, me encanta la tierra, me encanta la tierra Juega, primera persona, eh ¡Venemos! 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 Me quedé en el guayarito, yo no sé cómo se va, nunca te he hecho nada, el que me quita, me da, me quiero poner por los ojos, nunca te he hecho nada, el que me quita, me da, me quiero poner por los ojos. Música 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 Música